Con la finalidad de conocer los centros asistenciales del Estado y trabajar en conjunto para cubrir sus necesidades, autoridades del voluntariado del Sistema DIF Tabasco realizaron recorrido por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CRE. La presidenta del Sistema DIF Tabasco, Dea Isabel Estrada de López, dijo que en las visitas a centros conoce a sus titulares y presenta a los integrantes del voluntariado para trabajar en coordinación, con orden y bajo un calendario, atendiendo las necesidades de cada lugar y actuando a favor de los grupos más necesitados de la población. En el CRE fue recibida por su director Orlando Eduardo Hansen, quien la acompañó durante el recorrido por el edificio que tiene forma de una persona con su cabeza, sus brazos y piernas, y fue inaugurado en el año 2009. Atiende a población abierta y las cuotas que cobra a los pacientes son muy económicas. En el recorrido estuvieron la Coordinadora General del Sistema DIF Tabasco, Celia Margarita Bosch Muñoz, la Secretaria Ejecutiva del Voluntariado Estatal Noris Narváez Córdoba, entre otras personalidades. Noticias TVT.